¿Qué está pasando con la nueva ley que se llevará en efecto julio primero del dos mil veintitrés en el estado de la Florida? La nueva ley SB diecisiete dieciocho será una felonía a cualquier persona que lleve o ingrese a un indocumentado al estado de la Florida. Como será una felonía también darle trabajo a personas indocumentadas. Han hecho un requisito el de E-Verify para aquellos negocios de más de veinte personas que estén dando trabajo a las personas indocumentadas. Los hospitales podrán preguntarle sobre su estatus migratorio para aquellas personas que tienen una licencia de conducir que fue otorgada en un estado donde le dan licencias de conducir a las personas indocumentadas. Esta licencia no será válida en el estado de la Florida. Una situación demasiadamente extrema ciertamente no va con la constitución de Estados Unidos. Esperemos que pronto haya una demanda en contra de esta ley para que exista una protección en contra de 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 esto que está pasando. Sin embargo, mientras tanto, hay el riesgo de que pueda usted correr el riesgo migratorio de ser deportado si se encuentra sin un beneficio migratorio. Si usted sabe que califica para un beneficio migratorio, este es el momento de actuar porque, bueno, ya teniendo un caso en proceso, usted tiene una protección que lo ampararía si en dado caso usted es detenido por ICE. Si su pareja es ciudadano americano residente o tiene un hijo ciudadano mayor de veintiuno o tiene algún otro beneficio migratorio el cual usted puede calificar y ha hecho desidia. O si quizás no sabe si califica para un beneficio migratorio o no. Este es el momento de actuar, mi gente, y ir con un abogado que evalúe su situación migratoria para que usted quede protegido. Aquí en mi bufete legal tenemos varios abogados y tenemos un equipo muy grande donde procesamos los casos rápidamente para que salgan rápido y más rápido usted tenga esa protección. Estamos aquí para servirle. Esta es una lucha que estamos aquí con ustedes. La gente inmigrante que se sabe que es el día a día. Estados Unidos no fue bondado solamente por personas que vivían aquí, sino por todos aquellos inmigrantes que vienen aquí a trabajar duro para un mejor futuro. Así que no pierda la fe. Estamos con ustedes. Gracias. Gracias.